Fuerte polémica por casa alquilada en Suiza por el gobierno colombiano por un millón de francos suizos. En las últimas horas se conoció que el gobierno de Gustavo Petro alquiló una casa en Davos, Suiza, por un millón de francos suizos, equivalente a 4.588 millones de pesos colombianos. Esto será durante los cuatro días en los que se estará realizando el Foro Económico Mundial. La senadora María Fernanda Cabal fue una de las primeras en reaccionar acerca de esta información en su cuenta de X, en donde escribió que a pesar de que el presidente se la pasa hablando mal del capitalismo, se gastó esta gran cantidad de plata en una casa en Suiza. La senadora cree que esa casa se arrendó para que nosotros durmiéramos ahí. Es una mente muy cerrada, discúlpeme que lo diga. Y es que la polémica del Foro Económico Mundial no solo fue por el alquiler de la casa, pues en primera instancia Petro había cancelado su viaje a Suiza para esperar la posición de Bernardo Arevalo como presidente de Guatemala, la cual debía llevarse a cabo en las primeras horas del domingo 15 de enero, sin embargo, terminó dándose en altas horas de la noche tras varios obstáculos interpuestos por la oposición en el país centroamericano. Sin embargo, en horas de la mañana y tras ser oficial, la presidencia de Arevalo comunicó que sí iba a asistir al Foro Económico Mundial y que tenía las horas justas para estar presente en el gurú de su de la agenda. Además, el presidente se refirió a la crítica por parte de María Fernanda Cabal sobre la casa alquilada en Suiza y explicó el uso que se le dará. La vivienda está ubicada en la calle principal de Davos, Suiza. La casa de promoción cuenta con 80 metros cuadrados y en su fachada se muestra un paisaje de los océanos de Colombia, acompañados de la frase Colombia, el país de la belleza. Además, habrá un jeep en la entrada representando la cultura cafetera de nuestro país. El objetivo del alquiler de esta propiedad es que sea visitada por diferentes gobiernos, grandes marcas y magnates poderosos a nivel mundial que estarán visitando Davos por el Foro Económico Mundial. Porque se aprovechan este tipo de foros mundiales donde llegan miles de periodistas, de gente de todo el mundo y de un sector muy adinerado del mundo, precisamente para que se pueda atraer un turismo hacia Colombia en beneficio de toda la sociedad colombiana. Es una inversión, igual que se pone un cartel en la publicidad, en los paradas de buses o del metro, o lo que hicimos en Abu Dhabi y en Dubái, con el edificio más alto, lo que hicimos en Wall Street. Y así en todos los lugares donde pueda acudir una gran cantidad de oyentes, de televidentes y de transeúntes a ver la belleza de Colombia, para convertirlo en turismo, pues ahí estaremos. Es una campaña que se llama Colombia el país de la belleza. Aún así, varias personalidades de la política y usuarios en redes sociales continuaron las críticas contra el gobierno por gastar tal cantidad de plata teniendo en cuenta la coyuntura del país. Finalmente, Gustavo Petro confirmó en su cuenta de X que después de estar presente en el Foro Económico Mundial, tendrá una reunión con el Papa Francisco, en donde hablarán de la paz de Colombia y el mundo. Si te gustó este video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte y ver más contenidos. Para más información, Pulso.com ¡Gracias!